Buenas tardes, buenas noches según las geografías. Hoy me traje una bandera, que la voy a utilizar aquí, me voy a abrigar con esta bandera, que se llama, a ver si acierto, ¿no? ¿Más o menos suena? Bueno, es la bandera del pueblo mapuche, que la compré en el mes de diciembre en la Alameda, cerca de la Plaza de la Dignidad, en Santiago. Y me traje también un cartelito que había en la calle, que es de este compañero, Camilo Catrillanca, que en ese momento se cumplía un año de su asesinato. Entonces hoy nos vamos a Chile. Y nos vamos a Chile de la mano de cuatro personas. Siugen, que es de la red de abastecimiento. La red de abastecimiento en las asambleas territoriales de Santiago es muy amplia. También hay una red feminista de abastecimiento. Luego está también Bea, que es de las asambleas territoriales. No representa, pero integra las asambleas territoriales, creo que en Villa Olímpica, en Santiago. Y luego en Valparaíso está Nelly, que también es de asamblea territorial, y Pamela, que es de la Comisión de Comunicación de las Asambleas Territoriales. Mi idea es que el estallido no terminó, que está continuando desde otros lugares y con otras características. Pero yo no soy quien para decir si esto es así o no. Entonces vamos a darles la palabra directamente a Pamela y a Nelly, y ustedes nos van a ir contando qué están haciendo, cómo ven la situación hoy en Chile y qué potencia están teniendo las asambleas territoriales. Y en concreto, que creo que es uno de los temas centrales, cómo las mujeres son hoy, las feministas, una potencia dentro del movimiento de asambleas territoriales. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas las que están hoy día escuchando esta transmisión. Efectivamente somos dos compañeras que estamos acá colaborando en este conversatorio de asambleas territoriales de Valparaíso. Como tú bien decías, la crisis en Chile venía asentándose hace bastantes años. Ya veníamos con las crisis que eran evidentes a través del movimiento estudiantil, de salud, de jubilaciones, de vivienda, de trabajo precarizado, jubilaciones miserables. Entonces se fueron acumulando y a través del tiempo también tenemos que recordar las manifestaciones del 2004, del 2006, del 2011, del 2013, que fueron una fuerza de organización colectiva indefinida y de concienciación que finalmente el 18 de octubre del 2019 estalla. Nosotros la llamamos más bien revuelta, porque estallido fue un concepto que acuñó la clase del poder constituyente. Claro, para ellos y ellas fueron un lugar donde cayó como de sorpresa. A nosotros y nosotros, sin duda que veníamos de una crisis civilizatoria bastante densa. Estaban, o sea, de hecho están todavía todas las condicionantes de vida en crisis. En educación, salud, trabajo, vivienda, pensiones, alimentación, es decir, la vida misma. En ese marco, el eje, como ustedes podrían recordar, de la revuelta fue manifestaciones estudiantiles, que a propósito de la subida de un transporte público en Santiago, del metro, de 30 pesos, se generó una movilización colectiva, que saltaron al torniquete, fueron las compañeras de un liceo, o es decir, chicas de 14, 15 años. Evadir era otra forma de luchar, esa era la consigna en ese rato. Y de ahí para adelante la cosa fue increchendo y, bueno, la respuesta de las autoridades fue represión. Entonces, la revuelta generó conciencia colectiva, generó defendernos entre nosotros y nosotras, generó mucha creatividad organizativa, generó algo que hoy día, en el contexto de pandemia, es súper gatillante de todo lo que hoy día estamos pasando, y que nos lo estamos pasando tan tremendamente mal, porque logramos un nivel de articulación y de confianza básica. Es decir, empezamos nuevamente a encontrarnos, a reunirnos, a organizarnos, a activarnos. Eso permite hoy día que cuando nos enfrentamos al COVID, nos desarticulamos un poco, porque fue una cosa de impresión, esta cosa de que no se encerraron en las casas, los que se podían y los que no, bueno, hubo una serie de situaciones complejas que todavía la reacción de la autoridad ha sido la represión. Y por otra parte, como ya se habían venido articulando asambleas territoriales, que venían antes de la revuelta, ¿no? Que si bien es cierto, van a aumentar la cantidad de asambleas territoriales, eso permitió un nivel de organización básica. Y esa organización básica, entonces, es la que hoy día también nos sostiene, nos mantiene en toda la articulación que vamos haciendo. ¿Cuántas asambleas territoriales hay en Valparaíso? Porque yo sé que en todo el país hay cientos, quizás 160 en Santiago, pero en Valparaíso no tengo idea. La lógica de construcción de barrial no es de barrios o poblaciones o colonias, sino que son de cerros. Cerros. Aquí hay 29 cerros. Y yo diría que al menos 20 están organizados en algún tipo de asamblea. Perdón, para los que no conocen Valparaíso, es un inmenso océano con un puerto, el Pacífico, gigantesco, y un anfiteatro de cerros que lo rodean, y escaleras, mucha escalera, los ascensores que te suben así, no verticales, sino perpendiculares, que te suben hasta los cerros. Y ahí vive la población más pobre, lógicamente, o en muchos de esos cerros, que además se incendian casualmente cada verano y son parte de la especulación inmobiliaria. Pero, ¿qué están haciendo ahora las asambleas? Inicialmente, lo que va ocurriendo a nivel de la pandemia, que ya veníamos a un nivel de organización en cada una de las asambleas, ojo, también nos organizamos desde el primer día de este estallido, o revuelta, en cordones territoriales, asumiendo ese nombre que venía desde el gobierno de Allende, donde los cordones industriales eran los que sostenían el gobierno en aquel momento, y asumiendo ese concepto e idea, asumimos los cordones territoriales, que son, en definitiva, un nexo de toda esa asamblea. Entonces, ahora ocurrió de que estaban las organizaciones, impresionadas un rato, pero luego empezaron nuevamente a rearticularse. Y esa rearticulación, entonces, permite que las asambleas territoriales hagan esfuerzos de sanitizaciones barriales, dado que las autoridades en sí mismas no han respondido, a hacer red de autoabastecimiento, haciendo el ejercicio, y mucho de ensayo y error, y por segunda o tercera vez, pero inicialmente el abastecimiento, el cuidarnos juntos y juntas, en términos de cuidar a los más vulnerables, la red de salud que pueda haber entre los miembros, hacer huertos, también que ha sido un esfuerzo que significa también activar un lugar donde regularmente no se condice el medio rural ni ese ejercicio. Entonces, han habido bastantes acciones y actividades de compras colectivas, de alimentos limpios, con la lógica de soberanía alimentaria, que sin duda que nos falta mucho, pero ahí está puesta. El tipo de organización que profundiza las relaciones que ya venían dándose a través de la revuelta. Yo pensaba que Pamela nos va a contar un poco más en concreto qué están haciendo las asambleas territoriales en estos 20 o 20 y pico de cerros. Pamela. Bueno, como dice mi compañera, que nosotras también dentro de la comisión lo que hicimos como reaccionando frente a esta contingencia nueva, a este nuevo escenario que nos planteaba la pandemia respecto a las luchas que estábamos teniendo, y esa primera desarticulación que vino, ese primer choque de tener que estar en cuarentena o tener esos cuidados como de no poder libremente reunirse. Entonces, hicimos un programa semanal que se llama El Pueblo Cuida al Pueblo, donde llamamos a las asambleas a contar las experiencias que han tenido y han reaccionado frente a este nuevo escenario del COVID. Y a partir de ese programa hemos conocido las experiencias que describía un poco mi compañera, que básicamente la consigna que lleva el nombre del programa es lo que define todo finalmente, que es esa reacción de que frente a un Estado asesino como el que tenemos en Chile, que neoliberal es el extremo, que lo único que le preocupa es mantener la economía por sobre la vida de las personas, y en un contexto muy de represión que veníamos viendo desde octubre, que ya a estas alturas estamos pasando de una represión desatada a una militarización desatada, que es un proceso muy complejo y muy peligroso que estamos viendo hoy día, de que ya el tema de la represión se está volviendo una militarización desatada al territorio. Tiene sentido la reacción del territorio finalmente a hacerse cargo de la vida, o sea, de la vida colectiva, porque el gobierno no entrega ningún tipo de herramienta ni ningún tipo de medida que haga que la gente pueda subsistir hasta fin de mes, o que se cuide su salud y que no se contacten porque tienen que ir a trabajar igual, o que la gente que pierda los empleos llegue a fin de mes y pueda comer, entonces, finalmente lo que están haciendo en la asamblea es hacerse cargo de la sostenibilidad de la vida, y dentro de eso toman como distintas aristas que van desde, no sé, por la asamblea Marimonja que por ejemplo está haciendo, que empezó haciendo la sanitización de espacios públicos, que agarran unos tambores y empiezan a, con cloro y agua, sanitizar todos los espacios públicos de los cerros, y eso rápidamente, desde Marimonja, se empieza a replicar en muchos otros cerros, y ahora la mayoría de los cerros se está haciendo, también lo que hablaba la Nelly del abastecimiento colectivo, del comprar juntes, de familias que, un número de familias se juntan y realizan compras colectivas, en algunas ocasiones, con un modelo que están llevando desde el descanso, que una cooperativa ahí, de consumo, lo está manejando, de toda una metodología, que compran a productores del interior, agricultores no de la ciudad, digamos, y hacen como una compra directa con los agricultores, entonces, sin pasar por un intermediario, a partir de esa experiencia en el descanso, que ahora se está replicando en otros cerros también, incluso el descanso está como, los chicos, los chiques de esa cooperativa, están ayudando a otros territorios a que se haga esa misma metodología, y la puedan levantar de esa misma manera, además hay iniciativas de apoyo solidario, por ejemplo, en mi cerro, que es el Cerro Esperanza, también se ha levantado, también toda una metodología de apoyo, de catastro, de personas que están en riesgo, tanto de adultos mayores que necesitan apoyo de entrega de medicamentos, porque no pueden salir de sus casas, entonces para mantener los más aislados en el fondo, o gente postrada que no puede salir, entonces que se asegure de que esas personas tengan acceso a la alimentación o una canasta básica, tengan acceso a que se les entreguen sus remedios en el tiempo, también se hace una alianza, acá en el cerro se hizo una alianza con el CESFAM, que es el Centro de Salud Comunitario del Cerro, entonces también se genera una alianza en ese sentido, y esa misma iniciativa también se está realizando en otros cerros, como de catastro de personas que están en riesgo, que están muy vulnerables económicamente también, entonces para generar canasta básica, que ahí voluntarios se hacen cargo y también se realizan como campañas de donación, que después se reparten en ciertas canastas básicas y se hacen llegar a estas familias que están más vulnerables. Una pregunta, Pamela, me impresiona mucho lo de las huertas, cuéntanos un poquito de las huertas, porque acabo de leer un texto que me mandan unos amigos de Brasil, la semana pasada hicimos un programa con gente de favelas, amigos, que el 20% de los alimentos del mundo se producen en zonas urbanas o periurbanas, pero ustedes en los cerros empezaron a cultivar. Bueno, justo el último programa que tuvimos fue el de huertos que estuvo invitada desde el Cabildo Yerbas Buenas y también de una colectiva que es de la Plaza del Descanso y la Resistencia que nos contaban que, claro, son experiencias, los huertos urbanos son experiencias bien lentas, o sea, bien como una micro experiencia que en el fondo, digamos que para la producción de alimento, como para llegar a alimentar a una población de un cerro, no da, digamos, como que un proceso mucho más lento como para llegar a realmente una soberanía alimentaria, pero sí son experiencias de que generan tejido social, generan un compromiso con una relación con la naturaleza distinto, con una relación también con el consumo diferente, porque la gente en vez de ir a la feria entiende de que puede producir su propio alimento, pero, o sea, el huerto lo que hace es generar una serie de experiencias diferentes, por ejemplo, el huerto implica compostaje, el compostaje implica que uno separe los residuos y que todo lo orgánico vuelva a ser tierra, o sea, hay toda una relación diferente con la basura, con el consumo, con lo comunitario, porque finalmente es toda una responsabilidad colectiva que se hace cargo de esa vida que está en el huerto, y es una vida, entonces también es como, no sé, toda esa sensación de relación con la naturaleza que cambia, porque desde que uno ve que brota la semilla, que crece, que te da frutos, como una relación de empatía, de compromiso, de relación que es muy diferente a ir y comprar en la feria o ir y comprar en el supermercado, etcétera. Escuché ese programa y además me quedó la idea de que el huerto, de que cultivar en grupo, contribuye a crear comunidad. Vamos en el sexto, hoy día a las nueve de la noche estrenamos el sexto capítulo. Muy bien. Que esta semana va a estar dedicado a las comunicaciones, a los boletines colectivos que están sacando la asamblea y todo el tema. ¿Cómo las radios populares, las radios comunitarias, las radios insumisas, contribuyen a sostener esta actividad colectiva, verdad? Claro, a nivel de asamblea lo que están desarrollando son boletines impresos. Están ocupando como el medio papel y el medio digital de generar boletines en PDF para organizar artículos de contrainformación, de información básica, de ayuda, que también, por eso, los mismos medios de comunicación sirven como esta alternativa, ¿cierto? A lo hegemónico de los medios de comunicación, de la tele, de los periódicos que están puro tirando un discurso militarizante, represivo, de miedo, del terror. Entonces, como que abren estas ventanitas en los territorios para que los vecinos y las vecinas que no están como metidos, digamos, como en la asamblea ni están como participantes de eso puedan abrir un poquito del horizonte a otro tipo de contenido. Pamela tiene un cartelito detrás de ella que dice Somos el río recuperando su cauce. ¡Qué maravilla! Somos la vida recuperando la vida. Y Gabriela tiene un cartel también impresionante detrás de ella que dice destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. Exacto. Que dialoga con aquella famosa frase de Buenaventura Durruti que decía que podemos crear un mundo nuevo porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Por el momento dejamos Valparaíso y nos vamos a Santiago. Allí están Bea y Siugen las dos están en un barrio hermoso Villa Olímpica Ñuñoa cerca del Estadio Nacional aquel estadio donde fue cárcel durante los primeros meses de la dictadura y fue asesinado Víctor Jara uno de los mayores músicos chilenos y nos van a contar ahí tienen redes de abastecimiento tienen una asamblea tienen varias asambleas en la zona y están dedicadas fundamentalmente al abastecimiento ¿Cómo lo están haciendo? Se inició una red de abastecimiento hace cuatro años que buscaba colectivizar el tema de las compras tratar de saltarse intermediarios en estas compras primero con la intención de bajar los precios de lo que estaba llegando a las casas pero además hacer comunidad en un proceso que es súper básico que es alimentarse sobre eso empezamos a hacer compras colectivas primero de verduras pero en una forma muy básica que era juntarse hacer cuotas y comprar ahora esta red creció nosotros igual agradecemos Caleta el proceso de la revuelta nosotros sentimos que sin ese proceso la pandemia en particular hubiera sido muy cruda no hubiéramos tenido los lazos de confianza y no hubiésemos conocido otras organizaciones que estaban en la misma nosotros hace cuatro años formamos una red que se llama La Hulera que funcionaba en un barrio que iba desde Avenida Mata hasta Villa Olímpica que es un terreno así como pasando por dos comunas y ahora nos concentramos particularmente en Villa Olímpica y a partir del tema pandemia esta red una creció son muchas más personas pero además nos contactamos con otro montón de redes que estaban haciendo ese mismo trabajo territorial en este rato las compras que hacen La Hulera van desde verduras a barrote proteínas carnes partículos de aseo que de alguna forma evitan una que las personas que pertenecen a la red vayan al supermercado que sentimos que es un foco de contagio y el proceso comunitario de asumir como una cuota para hacer la compra hace que podamos ayudar apañar a otro montón de personas que no pueden poner esa cuota en este rato prácticamente en mi casa en términos particulares toda la alimentación se basa en esta rato casi no hago compras particulares con el tema de la subida de precios por la contingencia ha sido fundamental ir poniendo cada uno su parte como de dinero para poder hacer subsistir la red y se van generando nosotros le decimos chanchitos que es como el vuelto y que de alguna forma nos estamos transformando también en una pequeña economía tipo banco que podamos prestar ese chanchito en algún momento de mucha apertura económica hasta ahora nosotros hemos funcionado en la red de abastecimiento pensando en que este momento no es el momento más ágil sino que eso va a venir después cuando ya no haya trabajo cuando se trate de tomar esta normalidad y esta normalidad no va a ser posible tomarla porque no va a haber trabajo los trabajos van a ser súper precarios y que nosotros en la red yo creo el 80% son personas que trabajan en forma independiente que es uno de los sectores más golpeados en la sociedad artistas vendedores ambulantes personas del más diverso tipo en América Latina son el 60-70% de la sociedad personas que no tienen un empleo formal y que no van a tener pensión cuando sean mayores esa es la situación y qué bonito lo que cuentan tanto en Valparaíso como en Santiago porque se está creando una economía por fuera de la otra economía y en esa otra economía que están creando ustedes insisto las mujeres son no por casualidad tenemos cuatro mujeres en el programa son el núcleo la sensibilidad y la fuerza de esta economía otra es decir yo creo que una de las cosas fundamentales que pasó es que habitualmente somos las mamás las criadoras las que sostenemos economía alternativas y eso fue muy necesario en esta época de pandemia de tratar de solucionar con el vecino con el trueque con esas formas de sostener que no incluyen el dinero no necesariamente hay que tener dinero para tenerlo lo que pasa con nuestra red es que en ella confluyen como tres o cuatro redes más que hay en Santiago y por temas de pandemia nos transformamos la Villa Olímpica en un zonal que es el lugar donde se reparte para toda una gran zona de Santiago en este rato nosotros recibimos la distribución de la canasta que es una red que existe también hace como cuatro años y Pueblo a Pueblo que es una una red que nació en pandemia que es para distribución de verduras sin intermediario esto se hace a través de una organización que ya existía desde antes y todo el producto que llega a la zona oriente se reparte desde la Villa Olímpica nosotros una de las cosas que estamos tratando de dar de este proceso una es tener contacto directo con productores eso no es muy fácil en términos de pandemia pero ya se habían hecho redes anteriormente por lo tanto lo que se ha hecho es reforzar la red eso tiene que ver con gente que produce fuera de Santiago y que tiene que traer al conurbano y lo otro es hacer sustentar aquellos intermediarios que su único ingreso es esta compra-venta de producto entonces y además nosotros estamos en un proceso que además queremos estamos buscando proveedores ya semillas granos cosas que las redes que existían no nos estaban dando y además tienen una red de distribución que se llama feminista que se llama la uslera que para el que no sea chileno es el palote de amasar que además las mujeres usan normalmente como elemento disuasorio ante los machos alfa ¿verdad? cosa que me parece muy bien pero Pamela no habló y me gustaría que dijera perdón Beatriz no habló y me gustaría que dijera algo bueno gracias por el espacio la ciudad estaba relatando esta experiencia súper densa que esta red de abastecimiento que tiene una continuidad desde hace cuatro años y eso igual refleja el pueblo acá la puebla nos estamos articulando y buscando caminos para construir una vida distinta desde hace mucho antes de la revuelta de octubre a mí también me gusta más el término revuelta y afortunadamente la revuelta tal como han diagnosticado las compañeras que han hablado hasta ahora la revuelta nos dejó lazos solidarios mucho más tensos y atentos que hoy día nos permiten enfrentar esta pandemia en otras condiciones tal como decía la CIUGEN que triste hay de nosotras si no hubiera si la revuelta no hubiera pasado por nuestras vidas haciendo multiplicando nuestras redes multiplicando nuestros contactos yo misma en lo personal me integré a la red urlera a partir de la revuelta fui como una contratación del periodo de revuelta y hoy día en lo personal lo agradezco profundamente no quiero ser autorreferente pero me parece muy importante compartirles que yo estoy contagiada de COVID desde hace dos semanas y en mi casa no falta nada en mi casa hay abundancia y las compañeras y compañeras poniendo la cuerpa vienen a dejarme las cosas hasta mi casa a la puerta de mi casa entonces ese es un ejemplo de cómo la solidaridad hoy día y las redes cooperativas solidarias generosas están permitiendo que nuestra vida no se degrade tanto como se está degradando para tantas otras personas que como tú señalabas están en una situación de precariedad y eso también demuestra que en realidad la precariedad la real precariedad y la real vulnerabilidad es de aquellas que no están conectadas con redes solidarias como las nuestras la soledad la soledad el real despojo porque tú puedes tener plata en el bolsillo pero si te enfermas la plata en el bolsillo no te sirve de nada porque necesitas manos amigas que puedan traer el abastecimiento mínimo a tu hogar en el barrio en la Villa Olímpica a partir de la revuelta y muy ligada a la asamblea territorial se han formado otra red de abastecimiento con la cual también colaboramos como usleras entonces estos polos de autoorganización han ido floreciendo además a nivel de asamblea en primer claro tal como relataban las copas de Valpo en una primera instancia quedamos un poco como desorientadas porque ya no nos podíamos ver no sabíamos muy bien cómo juntarnos y afortunadamente nos estamos volviendo a juntar telereuniéndonos y tomando ciertos acuerdos y realizando iniciativas que están al alcance de nosotras y esta idea del que el pueblo ayuda al pueblo es lo primero que se concretó a nivel de asamblea semanalmente generamos un fondo común y ese fondo común se asigna rotativamente a familias que están en condiciones más precarias en términos económicos aquí en Chile eso le llamamos la polla es una polla es un ahorro que se hace semanal y que se asigna rotativamente en general las pollas normales funcionan como por sorteo o van turnándose los y las beneficiarias pero en este caso lo que hicimos fue un levantamiento de información sobre cuál era la familia que pertenecían a la red de la asamblea y que estaban en mayor situación de vulnerabilidad entonces se establecieron criterios y la polla estaba ayudando no es tanta plata no te va a solucionar por ejemplo el pago de la renta que aquí en Santiago es uno de los aspectos más críticos de la vida cotidiana porque es algo que te implica desembolsar gran parte de tus salarios es que recibes salario y si no recibes salario entonces estás en una situación súper complicada entonces por ejemplo está funcionando esta apoya que es un aporte semanal a las familias de Villa Olímpica que forman parte de la red actualmente creo que tenemos el gran desafío de empezar a pensar en acciones concretas para los y las compañeras que comiencen a enfermar porque bueno aquí en Chile las últimas semanas y de hecho esta semana ha sido de aumento explosivo de los casos de contagio y eso tiene que ver con todas las grietas que tiene este sistema que nos deja inermes nos deja vulnerables al contagio bueno en fin las medidas ya las compañeras comentaban como las medidas de este gobierno han sido absolutamente erráticas y una parece la verdad es que parece que hay cierta como intencionalidad en las medidas porque la represión en términos del toque de queda y este protagonismo de los militares en las calles eso sí que no ha sido revisado lo que se revisa semanalmente son los lugares de la ciudad que se encuentran y del país que están en cuarentena y bueno y hay una serie de elementos de este sistema neoliberal que quedan en evidencia en un contexto crítico como ese afortunadamente nosotras vemos que la Puebla está súper alerta y hoy día por ejemplo las acciones que mencionaba y yo me imagino que también las que relatan las compañeras en Valpo estamos con los implementos de seguridad súper estrictos hay una serie de protocolos de seguridad para prevenir el contagio que las organizaciones hemos adoptado de manera espontánea sin necesidad de que alguien venga a decirnos hemos gestionado la compra de elementos de seguridad de protección y eso es muy importante hay este conocimiento de autocuidado que comenzó a funcionar incluso antes y a pesar de que las orientaciones que nos vienen de la autoridad sanitaria son bastante erráticas y yo diría en algunos casos inexistentes Bea tremendo lo que planteas quisiera antes de cerrar dos cosas una recordar que la revuelta chilena es una suma de varias revueltas en un lugar muy destacado la revuelta feminista que en 2018 hizo caer a varios vacas sagradas del mundo académico por acoso hubo más de 30 facultades ocupadas y que esa es una vertiente de ese río que vuelve a su cauce que mencionaba desde Valpo Pamela hay una revuelta mapuche también que cuando el asesinato de Camilo fue muy evidente en todo Chile las respuestas populares y hay una revuelta juvenil que desde el mochilazo y desde el pingüinazo la revuelta pingüina fue muy importante y a través de la ASES de las asambleas de estudiantes secundarios hay una múltiple revuelta en los últimos años que se manifiesta en este cauce múltiple como mencionaba Nelly al principio y como también mencionaba Pamela a través de su cartel yo no sé si para cerrar quieren alguna de las cuatro decir algo más por favor bueno sin duda que si nos damos cuenta todas convergemos en una cosa una que afortunadamente nos pasó la revuelta por el cuerpo y por la experiencia que es muy intensa que no nos hemos olvidado de los muertos que no nos hemos olvidado de los mutilados oculares que han sido más de 400 y eso no es un accidente y no es fue intencional nos acordamos desde Daniela Carrasco que fue colgada en los primeros días de la revuelta hasta ahora hoy día vivimos otro tipo de violencia pero siguen la militarización en las calles de Chile la profundización del modelo neoliberal también concurre en este mismo tiempo estos escasos lugares donde había cierto nivel de protección de algunas cosas en políticas públicas los han limitado o cortado han hecho unas leyes laborales que le han quitado el 50% del sueldo a los trabajadores y trabajadoras han limitado todas las posibilidades de que esta vida sea más menos digna y lo que estamos haciendo en las asambleas y no solamente en las asambleas sino que en otras organizaciones que pueden que no estén en asamblea pero también organizándose lo que se está cuestionando profundamente es la vida que hemos sostenido hasta ahora todas las cosas que se están haciendo en definitiva nos están llevando a ese lugar qué vida es la que queremos sostener de aquí para adelante y lo que estamos construyendo es en definitiva este otro mundo posible que utópicamente lo pensamos en algún momento como utopía pero lo estamos haciendo y yo creo que estos pequeños pasitos que estamos dando son un aliciente y una construcción colectiva y eso no es posible sacarnos ya de ese lugar Chile cambió cuando se dijo ese eslogan de verdad que Chile cambió está cambiando porque incluso la gente más escéptica hoy día sí está cuestionando todo este modelo porque no es solamente una cosa económica no es solamente circunstancial a la pandemia es una profundización neoliberal que no queremos y no la queremos sostener tampoco desde la revuelta para adelante sigue otro panorama y otra proyección posible muchas gracias ¿alguien más quiere decir algo? sí mira les quería comentar que acabo de recibir la noticia de que a partir del viernes toda la ciudad de Santiago ese decreto cuarentena total eso significa que no podemos salir de nuestras casas y lo peor de todo es que también el protagonismo de los militares también se hace más mucho más evidente porque de alguna forma nunca han dejado estar presentes en la vía nacional por desgracia en relación a lo que decía Nelly también decir que aquí hay dos continuos o sea hay más de una continuidad está la continuidad de la opresión y de este capitalismo salvaje que se nos ha venido encima como pueblo latinoamericano pero también está la continuidad de nuestra lucha de nuestra lucha como pueblo yo la verdad es que a partir de la revuelta me reconecté muy profundo con la historia de lucha de nuestro pueblo y hoy día en este contexto oscuro y de amenaza de nuestra vida creo que lo que siempre nos ha salvado es lo que nos va a volver a salvar es la calidad de nuestros vínculos es también el valor que tenemos para enfrentar la adversidad la profunda valentía que hay en cada mujer que sale a hacer sus compras o en cada mujer o en cada compañera compañero que hoy día pone la cuerpa y va a embolsar la harina que se compra por sacos y la lleva a las casas de los distintos miembros de la red a mí por lo menos ese profundo optimismo y ese reencantamiento con la historia de lucha de mi pueblo con el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones es algo que la revuelta me trajo me devolvió y ni la pandemia ni la represión ni los asesinatos torturas y violaciones que tuvimos que sufrir durante el periodo más álgido de la revuelta nada de eso me lo va a quitar y es algo que agradezco a mi pueblo por haberme reconectado con esta historia de lucha que es muy antigua y que tú mencionabas a los mapuches o sea la historia de resistencia en este territorio tiene siglos de historia y yo creo que desde ahí ahora estamos luchando desde esa raíz profunda con la cual estamos conectadas muchas gracias alguien más agradecer la oportunidad de encontrarnos todas de encontrarnos y poder hablar y contarnos claro decir además de muy agradecida por el tema de la revuelta del poder conectarnos con otros en situaciones súper álgidas yo creo que la revuelta nunca acabó tomó otros visos así como el proceso represivo se fue a chancho con nosotros nosotros también hemos ido generando herramientas que no las hubiésemos podido generar sin una pandemia y que nos ha ido preparando también para lo que viene yo creo que lo que viene va a ser muy muy acuático gracias al resguardo y a un coronavirus muy terrible yo creo que están muy preparados para volver con todo no hay forma de que en Chile la revuelta no siga gracias siugen Pame querías decir algo que en el fondo yo creo que este contexto es lo que hace evidenciar como el neoliberalismo el gobierno asesino que tenemos lo único que hace es no hacerse cargo de la vida del pueblo como va a hacerse cargo a través de solamente una militarización represión y profundización de las medianas que solamente van en pos de sus propios negocios no más y lo único que les importa es eso y en ese sentido también como dicen las compañeras la sostenibilidad de la vida está en nosotras está simplemente en nuestra organización o sea no tenemos otra o sea no tenemos otra salida que sostener la vida entre nosotros no más entre nuestra organización entre nuestro poder como pueblo porque ellos no lo van a hacer ellos lo único que van a hacer es asesinarnos reprimirnos y llenarnos de miligros en la calle que ese es un asunto que bueno acá en el puerto no lo estamos viendo tan álgido pero es muy preocupante o sea ya la represión pasó con el estado de excepción que generaron con la pandemia a un nivel donde todo es posible o sea estamos con militares en las calles todo el día estamos con toque de queda con una pandemia que no tiene ningún sentido o sea el gobierno está ocupando esto como excusa para lo único que hacen es militarizar como si estuviéramos profundizando un modelo de dictadura naturalizado en democracia cuando estamos en democracia están aprovechándose de este contexto para generar una dictadura en democracia de forma descarada mucho más descarada de como venía en octubre entonces es muy preocupante también el escenario que se nos viene de represión militarizada desatada después de que termine todo esto y durante todo este proceso también como dice la Nelly aprovechando también el contexto para tirar todas las leyes para precarizar más aún la vida de los trabajadores y las trabajadoras entonces realmente lo único que nos queda es que el pueblo cuida al pueblo el pueblo ayuda al pueblo y más encima con todo el contexto que se nos viene al futuro con el cambio climático la crisis hídrica que tenemos en Chile en nuestra región tenemos un problema del agua impresionante que se va a repetir en muchas regiones y eso se nos viene ahora o sea y para eso tenemos que prepararnos mucho más o sea esto es como una especie de previa muy suave de lo que se nos viene después porque cuando no hay agua ahí sí que vamos a estar en problemas reales de subsistencia entonces yo pienso que también esto es como una especie de previa de organización de afiatar esas confianzas y esos vínculos que hemos generado desde octubre como para prepararnos a un escenario que se viene cada vez peor muchas gracias Pamela y Nelly desde Valparaíso muchas gracias Beatriz y Siugen desde Santiago evidentemente hay dos chiles porque hay dos mundos el mundo de arriba y el nuestro el mundo pinochetista al mundo de la acumulación del capital de la destrucción de la muerte y el que ustedes describieron con una claridad no hacen falta agregar palabras dependemos de nosotras y de nosotros el pueblo cuida al pueblo muchas gracias nos vemos la semana que viene y me gusta como siempre despedirme con una sonrisa chau compas que pasen muy bien muchas gracias nos vemos existe cierto hábito entre nuestra gente de levantar como carta presidenciable a cualquiera que diga cosas que queremos escuchar o que pareciera que se revela contra las élites de poder haces de darnos cuenta que los verdaderos líderes y lideresas no tenemos que ir a buscarlos afuera sino que viven entre nosotros son los que sin recursos sin reconocimiento pero con un tesón una energía y una creatividad impresionantes logran levantarse por sobre las adversidades por encima de la incredulidad y se coordinan anónimamente para conseguir los alimentos que no existen y organizan la olla común del barrio generan los recursos para obtener las máquinas y los insumos para sanitizar la población la clase política nos ha domesticado en la creencia que son ellos y solo ellos los que tienen las condiciones la capacidad y la inteligencia para conducir nuestras vidas nunca han sido capaces de crear riqueza o de promover el desarrollo nacional no abandonemos la construcción de futuro regalándole nuestros destinos a una clase política desesperada que ya perdió toda legitimidad en definitiva tomemos las riendas de nuestros destinos y de nuestro país tenemos las condiciones y la capacidad de construir un futuro mejor debemos confiar más en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades podemos y debemos hacerlo transmitiendo desde el corazón de la revuelta radio plaza de la dignidad de la dignidad y en nuestras